Mano, ¿a ti te dan miedo las alturas? Porque esta parece ser la premisa de esta película que promete con agarrarnos con vértigo en lo que dura. Aquí nos vamos a sumergir en la historia de Becky, una aficionada a escalar bien alto. Un día, ella y su esposo Dan están escalando una montaña bien alta con la mejor amiga de Becky, llamada Hunter. Los tres siguen subiendo hasta que Dan cumple con la maldición de que todos los que se llaman Daniel en estas películas siempre, siempre van a terminar muriendo. Esto se va a poner feo. Y aunque Hunter intenta ayudarlo, el peso de Dan puede más y el mano se cae. Becky queda traumada y luego pasan 51 semanas. A la mano, que preciso. La contestadora de Becky suena y es su padre que intenta contactar con ella. También vemos aquí que hay un paquete que dice restos cremados. Y tú ya sabes de quién ella, pero no, tú ya sabes. Luego vemos a Becky borracha hasta la madre en un bar, llamando al número de Dan para solo oír su voz en la contestadora y dejarle mensajes diciéndole que le extraña. No, 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 no. Becky sale del bar y se termina encontrando con su padre llamado James. Y sí, 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 ya sé, ya sé que lo notaste, que es nada más y nada menos. Y aquí, ojo, me paro, me siento y me vuelvo a parar porque es Negan de The Walking Dead, mano, que ya está viejito, ya firme. ¿Quién no daría para que mi padre sea Negan? No, 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 con el bat no, pa, no, con el bat no. Becky le dice que él no tiene derecho a estarla acosando, pero Negan dice que es la única manera de hablar con ella. Becky le cierre el hocico a su padre diciéndole que no le hable porque siempre habló mal de Dan. Ella está por irse, pero Negan le dice que si los roles hubieran sido otros y ella hubiera caído, ¿acaso Dan estaría ahogándose en el alcohol ahora mismo? No, la verdad yo sí estaría, yo sí, yo sí, yo estoy en la chucha. Becky le dice que la deje sola y se va a su casa, donde llama otra vez al número de Dan. Pero la operadora le dice que deje de llorar porque la línea ya está desconectada y mejor se ponga a jugar en Betano, una de las casas de apuestas online más grandes del mundo, que ya llegó a Perú y te ofrece un bono desde hasta 500 soles por tu primer depósito en apuestas deportivas o multiproducto y hasta de 1000 soles en casino online. Aquí encontrarás juegos como dados, ruleta, blackjack, poker, entre otros, al igual que juegos de casino con premios que superarán los 2 millones de dólares. Juega con tu medio de pago favorito y con un soporte al cliente de 365 días al año, o sea que todos los días, pemano. Y no te olvides de usar mi código promocional para obtener varios beneficios, ya tú sabes. No lo pienses más y juega en Betano y gana a mano. Y muchas gracias a Betano por ser el sponsor oficial de este video. Ahora sí, continuemos. Becky le dice que la deje sola y se termina yendo a su casa, donde llama otra vez al número de Dan, pero la operadora le dice que la línea ya está desconectada. Esto ya no es divertido, es triste. La mana no lo aguanta más y se termina despidiendo de las cenizas de Dan antes de tomarse como mil pastillas para dormir. Pero justo en eso llega una llamada entrante, que es la de Hunter, que le dice que se quedará unos días con ella y también le dice que necesita volver a salir a explorar el mundo. Y le dice que ha escuchado sobre una torre super alta que podrían escalar. No, gracias, quiero vivir. Becky le dice que no puede hacerlo desde la última vez que escaló con ella y Dan, pero Hunter intenta darle un discurso motivacional sobre que quizás Dan hubiera querido que esparzan sus cenizas desde un lugar bien alto. Becky le dice no, 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 no. Pero al día siguiente, mientras se prepara su desayuno, Becky encuentra las pastillas con las que casi se automoriciona la noche anterior y tiene una revelación. Y termina aceptando el plan de Hunter. Las manas se van manejando y en eso en el camino, Becky revisa los videos de Hunter que aún tenía de sus aventuras juntas antes. Y en eso, se cruza con una foto de Hunter donde claramente se ve que alguien fuera de cámara lo abraza. Sospechoso. Becky le pregunta si Hunter tiene un novio del que ella no sepa. Y Hunter le dice que no, 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 que esas son fotos viejitas y que no le haga caso. Ya en la noche, hacen una pausa para comer en el restaurante de camino y Becky sigue viendo los videos de Hunter, porque ella resulta ser colega, manos, porque sí, es youtuber y para blogueando todo. Ahí le pregunta a una mesera si está lejos de la torre y la señora señala una luz brillando a la distancia, diciendo que esa es la torre de radio. Becky se paniquea bien machín de lo alto que se ve y para quitarle la atención, Hunter hace un trucazo que no sé si sea cierto la verdad, donde quita un foco encendido y pone el enchufe del cargador de Becky y consigue cargarlo. ¿Esta boda es verdad? No vaya a ser que los niños viendo esto lo intenten y se terminen electrocutando, mano, por favor. Esperemos que el Pong lo aprueba, lo ponga a prueba, por favor. A la mañana siguiente, Becky tiene un sueño sobre despertar junto a Dan, pero todo se torna sangriento y se despierta al sonido de la bocina del auto de Hunter. Becky sale y se da cuenta de que Hunter trae tremendo escote. Ah, ah, ok, sí, tiene un punto, tiene un punto, tiene un punto. A eso yo le llamo estrategia. Ya en el carro, Hunter comienza a grabar un vlog donde presenta a Becky con sus seguidores y les anuncia que ambas escalarán la torre más alta del mundo. Pero justo cuando va a arrancar el auto, un camión pasa adelante y casi las atropella, mano, no. Ya sabe, mana, si maneja, no blogueen, por favor. El viaje sigue hasta que llega a un punto enrejado donde deben continuar a pie. En el camino, ven a unos buitres comer del cadáver de un venado y Hunter se pone a bloguear porque, no sé, todo es contenido, imagino. Y menciona la supervivencia del más fuerte y cómo en una situación extrema, Becky tendría que hacer lo mismo. Caminan un poco más hasta que finalmente llegan a la base de la torre. Hunter bloguea un poco más pero es interrumpida por Becky, que tiene bastante miedo y le dice que no puede hacerlo. Hunter la calma, diciéndole que tras la morición de Dan, ella tampoco pudo seguir por un tiempo pero ya lo dejó ir. Luego asegura el equipo de escalar que tienen puestas y luego comienza a subir la escalera de la torre. Becky sufre bastante antes de dar el primer paso donde vemos que hay varios soportes de la torre vibrando por el movimiento. Pero la mana, de todos modos, comienza a subir por un rato hasta que uno de los agarradores de la escalera se sale porque está bastante viejo y oxidado. Y ellas dicen, oye, creo que no debemos subir porque esto está viejo y oxidado, bajemos mejor. Y así reflexionan y se terminan yendo a su casa. Y fin. Y eso es lo que hubiera pasado si estas dos hubieran tenido un poquito de conciencia nada más, inteligencia y buen criterio. Pero no, porque ambas siguen subiendo hasta que Becky pide un descanso para tomar agua. En lo que Hunter aprovecha para decirle que van a la mitad de la torre, que significa que han escalado casi la altura de la torre Eiffel. Becky sigue paniqueada, pero igual sigue subiendo hasta que llegan al final de la escalera interior. Y ahora les toca subir por la parte de afuera. No, gracias. En una sola tira de metal con una escalera en medio de la nada, manos, en el aire, en el aire. Becky obviamente se termina asustando como cualquiera de nosotros haría con tremenda vista al frente. Pero Hunter la motiva a seguir, diciéndole que solo debe mirar hacia arriba. El camino sigue y Hunter alcanza el disco de la torre a la mitad del camino y lo cruza como una ninja. Pero la pobre Becky tiene bastante miedo y más aún, cuando luego de que Hunter la ayuda a subir y continúan escalando, le mueve la escalera con un pie solamente para joder a Becky. ¡No seas cagón! Becky pide que se detenga, pero justo ahí un tornillo de arriba de la escalera cae y Becky lo escucha, pero Hunter no le hace caso porque ella ya ha llegado a la cima de la torre y desde allí ayuda a subir a Becky. Sin notar que el segundo y último tornillo de la escalera se termina cayendo y ahora la escalera no tiene seguros. ¡Está horrible! Ambas festejan de que están en la cima, se toman selfies, empiezan a grabarse con el dron de Hunter agarrándose con una sola mano desde miles de kilómetros de altura. Estas muchachas están locas. Pero lo está blogueando, eso es lo importante. Contenido, manos, contenido. Luego Hunter regresa con Becky y le dice que ahora es su turno. Becky le dice ¡Oh, qué chucha fue! Y Hunter menciona que hacer algo riesgoso en una altura tremenda es algo que hubiera hecho la antigua Becky. ¡Oh, cállate, oye! Becky la piensa y termina aceptando agarrándose de la mano de Hunter para que ella tome un selfie, pero sin agarrarse de nada, manos. ¡Ala, imagínate colgarte así de la mano desde tan alto! ¡No, ma... Hunter la regresa y ambas celebran el contenido que acaban de grabar. ¡Bravo! Y dice ¡Oh, sí, un millón de vistas aquí! Luego, Becky hace sus despedidas a las cenizas de Dan y Hunter está bastante afectada también. Las manas deciden que ya es tiempo de bajar y Hunter ayuda a Becky a descender primero. Pero tras dar los primeros pasos abajo, la escalera se suelta haciendo que varias partes de sus peldaños se caigan y luego de un montón recién las partes de las escaleras caen al fondo. Hunter consigue subir a Becky con ella y la mana comienza a reírse porque casi se muere. ¿Qué? Bueno, yo también me reiría un poquito, la verdad. Como para alivianar la tensión. Todo parece ser jiji, jijijijijajaja hasta que bajan a la realidad y no sé por qué no se dieron cuenta, pero se dan cuenta que la escalera hacia abajo ya no está. ¡Ya valió madres! En la misma cima encuentran un compartimiento con binoculares y una bengala. Becky se altera y Hunter intenta calmarla diciéndole que definitivamente alguien escuchó todo el alboroto. Sí, sí, de seguro sí. Y ya están en camino. Sí, 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 sí. Becky nota que su bolso ahora está sobre el disco de la torre bajo metros más abajo y ahí se encuentra su agua y sin eso podrían acabar deshidratadas. Cinco horas después, Becky menciona que el 911 ya debería haber llegado pero no hay nadie. Hunter tiene la idea de hacer un post pidiendo ayuda pero no hay señal y luego recuerda que ella estuvo posteando cosas y recibiendo likes en la base de la torre así que quizás deben bajar de altura sus dispositivos para recuperar señal. Hunter hace un post en Instagram especificando dónde están y lo envía para publicarse ni bien el teléfono empiece a agarrar señal. Lo amarran con la cuerda y comienzan a bajarlo pero no llega ni al disco de abajo. Esto se va a poner feo. Hunter se cuelga de una mano de nuevo porque le encanta hacer esto a esta mana por alguna razón pero no termina dando resultados. Becky da la idea de poner su teléfono dentro del zapato de Hunter con medias y su sostén para amortiguar la caída pero cuando se quite el zapato Becky nota un tatuaje en el pie de Hunter y se queda pensativa porque esos son los números que Dan siempre le decía. Pero no mucho porque en la distancia observan a alguien y su perro que están en la base de la torre e intentan llamar su atención pero no termina funcionando. Luego ven que se encuentra con un amigo y están en un remolque haciendo barbacoa. Hunter sugiere esperar a que baje el sol para usar la bengala y para matar el rato Becky mira sus videos y fotos de su boda con Dan donde se da cuenta que Hunter tenía una cara recontra triste en la fiesta. Sospechoso. Pero en eso ven que ellos comienzan a irse y las chicas usan la bengala para llamar su atención y ellos las ven ¡Vamos a vivir! Pero lo único que hacen es robarse el auto de Hunter y pipi pipi no más mano ¡Vamos a morir! Las horas pasan y sabiendo que en cualquier momento podría ser su último Becky le pregunta a Hunter por qué tiene tatuado en el pie el código de números que usaba Dan para decirle te amo. Becky no se hace la huevona y de frente le pregunta cuánto tiempo ella se estuvo acostando con Dan y ella le dice pucha este hace cuatro meses ya y fue un error de verdad haberse enamorado de él la verdad yo me arrepiento de todo perdona mi amiga por favor Las horas siguen pasando y Hunter sigue pidiendo perdón pero echándole más sal a la herida diciéndole cómo es que pasaron las cosas pero Becky no quiere nada de nada se quita su anillo de bodas pero lo pone en un colgante ella dice que ha pasado más de 24 horas así que lo más seguro es que ninguno de sus seguidores ha dado señales y que de seguro el teléfono de Hunter se destruyó al caer y lo peor es que están cada vez más deshidratadas Hunter da la idea de bajar ella misma al disco de la torre y Becky le dice que esa es una locura pero Hunter le dice que está arrepentida una vez más y luego baja por la torre hasta que luego se columpie como Spider-Man se suelta y cae en el disco que increíble Becky le pregunta si puede ver un camino abajo pero Hunter le dice que la escalera parece estar completamente caída ambas se las ingenian para usar una selfie stick para que Hunter alcance la soga de regreso y pueda subir su mochila donde está el agua pero cuando Hunter está por alcanzar la parte restante de la escalera arriba con Becky se termina resbalando y se cae manos Becky queda colgada y lentamente se asoma para ver qué pasó con Hunter pero la encuentra sobre la mochila al final de la soga pero le dice a Becky que se lastimó la mano y que ya no podrá trepar así que Becky deberá jalar la soga ella la sube y finalmente toma algo de agua aunque Hunter no quiere tomar tanto luego piensan y dicen uh verdad el dron el dron si claro y tratan de mandar un mensaje usando el dron en el aire pero se acaba la batería la puta esa noche Becky despierta y encuentra el cadáver de Hunter siendo devorado por unos buitres manos pero todo era un mal sueño una pesadilla Becky dice que tiene una idea al ver la luz roja en la cima de la antena y al día siguiente Becky hace la de Hunter en el restaurante y saca el foco para cargar el dron las horas pasan mientras que Becky sigue agarrada de la antena para cargarlo pero varios buitres comienzan a joderla por estar varada en el aire y la mochila se termina cayendo pero ella resiste hasta que la batería se completa y baja de nuevo con Hunter las horas pasan y Becky recuerda a su padre Negan que él siempre tuvo razón sobre Dan y que ahora desearía pedirle perdón Hunter le dice que mantenga la mente ocupada para no dormirse y le pregunta qué cosas hacía con su padre antes Becky menciona que ellos veían lucha libre y en lo que va mencionando luchadores Hunter le ayuda recordando algunos nombres y Becky se sorprende un poco porque Hunter no sabía de esos temas pero no le hace caso a eso y nuevamente prende el dron con el que intenta mandar un mensaje escrito al restaurante donde estuvieron antes pero justo cuando está por llegar un bus aparece y se baja el dron las horas pasan y Becky tiene la idea de lanzar su celular usando el otro zapato de Hunter pero Hunter le dice que no puede darle su zapato porque está junto a su cuerpo abajo en el disco y le dice que hace rato cuando se cayó de la soga Hunter se impactó con el disco y se desangró por lo cual un montón de buitres la han estado comiendo no me lo esperaba qué impactante noticia Becky ya no sabe más qué hacer y solo se hace bolita en la antena en la que una tormenta toma lugar Becky le graba un mensaje a su padre pidiéndole perdón por haberse alejado de él y luego vemos a Negan buscándola por todas partes sin respuesta al día siguiente Becky está media muerta en la antena y eso trae a un buitre al que Becky se las ingenia para agarrarlo y comérselo mano esta mujer es increíble y así recupera algo de fuerza porque proteínas pe mano claro que sí y termina bajando al disco de la torre consiguiendo llegar donde está Hunter donde hay un buitre comiéndose la mano no y aquí empieza la batalla de miradas más intensas que he visto en toda la historia de películas manos mira bueno lo intentamos bastante sabio el buitre porque si no lo hubieran comido Becky agarra el zapato de Hunter y envía un mensaje a su padre que deberá mandarse ni bien agarre señal Becky le pide disculpas a Hunter por tener que hacer lo que tiene que hacer con tal de que el teléfono sobreviva a la caída y le mete el zapato dentro del cuerpo de Hunter hermano no y luego lanza su cuerpo horas más tarde Negan llega manejando hasta la torre donde encuentra un montón de policías tapando el cuerpo de Hunter Negan y Becky se abrazan y dice perdóname no 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 tú perdóname no no ya y así Negan se la termina llevando y en las palabras finales de Becky ella menciona que la vida es corta y puede pasar en un instante y que hay que vivir cada minuto como si fuera el último y fin y que puedo decir hermanos esta película está bastante buena y si es cierto que te da así como que el vértigo así como que te da como que cuidado pero como uno es audiovisual uno sabe que esa pantalla verde entonces ya te mata la ilusión o sea las actuaciones son creíbles los conflictos son realistas y toda la atmósfera de la altura está bastante bien realizada definitivamente recomendada si quieres vivir la sensación del vértigo así como que y aquí me pregunto yo como es que aguantaron tanto frío estando tan alto mano de verdad porque mira culo de frío mano de verdad como aguantan yo ahí soy hipotermia mano ahí yo ya hubiera estado ya cagadísimo y manos no se vayan sin antes suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video claro que si como siempre yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video besitos en el anuncio chau 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 ¡Gracias!